Madre pues, vamos a continuar ahí con una comisita que traemos ahí en el cobertorio Que es para todos ustedes, y Pura Escalaria, el mar que lees ¡Sale! Tu corazón, son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a perder Por hoy se fue el amor, y esa mañana volverá No me besen nada más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he dejado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a perder Por hoy se fue el amor, y esa mañana volverá No debes llorar más No debes llorar más, no lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he dejado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor